hola le habla maría de letras creaciones hoy vamos a estar creando un hermoso lírica la sí marcador hay marcadores de limita la clave si yo tengo por ahí pero no quiero mostrarles como siempre le he dicho que no debemos frustrarnos si no tenemos un marcador un cortador nosotros debemos de siempre intentando la inventando la porque a veces nos piden algo ok estoy pintando un poco de masa aquí de fondant un poquito de fondant aquí color amarillo indicada a los años de colores pero en la casi siempre hacemos para muestra uno color blanco con su centro color amarillo siempre verdad quedamos bien color amarillo y como siempre está en lo sé para que mi masa coja forma coja dureza no se me caiga aunque yo voy a utilizar en mi caso que se pueden usar al alambre pero en mi caso yo voy a utilizar un poco de pega de fondant en un palito ok para coger mi centro una forma ahí puntiagudita o más bonita les la damos en otra forma en otra formita esta formita que estiran contigo también ok ponemos un poquito retiramos al lado siempre guardándolo en una bolsa plástica pasamos aquí tenemos nuestra caputo yo le digo caputito era el centro el centro de nuestro de nuestro lilicala vamos a utilizar nuestras manos nuestras manos nuestras manos nuestras manos son muy importantes si ven que yo no unto manteca en esta hambla meh no sé cómo explicarle esto en español esto es de cortar vegetales y estas cosas también sirve para entender masa y lo bueno de este es que no se pega nuestra masa le voy a dar le voy a mostrar con este rodillo lo que les quiero decir no se está pegando no se pega no se pega no se pega ok tiramos un poco de nuestra masa como no tenemos un cortador en mi caso yo tengo un cortador pero estoy hablando de alguna persona que no tenga su cortador vamos a estirar bien la masa y vamos a utilizar un cuchillo que usted tenga en su hogar y usted mismo como si estuviese dibujando usted va a coger y le va a dar el corte a la masa a la masa y usted mismo va a buscar la forma de esta hoja grande ok les muestro ok y todos sabemos que nuestros lilycala tiene una punta tiene una punta preciosa este lilycala tengo que cortarle un poquito más porque yo no lo voy a hacer grande lo voy a hacer pequeñito porque esto es solamente una muestra ok pero más adelante yo lo voy a hacer otro tutorial haciéndolo con un marcador pero con esto quiero dejar de saber que nada nos puede detener después de dios nada nos puede detener no nos podemos dejar vencer porque no tengamos una cosa o no tengamos la otra ok y cogemos el exceso lo retiramos esto sirve como para rellenar cuando hacemos alguna florecita algunos detallitos lo cogemos así lo pinchamos no ven y aquí tenemos nuestro lilycala y nosotros mismos le vamos dando forma nosotras mismas le vamos creando la florecita a nuestro lilycala si no entendieron este tutorial de la que quizá no me explique mejor pues ustedes me lo dejan abajo en la cajita de abajo en la de los mensajes abajo donde podemos todos comentar ustedes miren abajo que dice comment comentarios abajo usted me dice mira no entendí mira lo hiciste muy rápido o lo que usted quiera opinar si no le gustó también no hay problema hay para todos los gustos hay para el que le gusta y no le gusta ok este ha sido un corto tutorial de umbilical para rellenar para rellenar los espacios ¿verdad? donde hacemos arreglo que queremos rellenar podemos utilizar un palito un poquito de fondan amarillo y como ya les explique con un cuchillito que usted tenga en su casa piladito que usted no se vaya a cortar ni usted se vaya usted corta y usted hace su lilycala lilycala esto ha sido todo por hoy en yetras creaciones like si le gustó dislike si no le gustó suscríbete presiona la campanita y saben que si comparten mis videos hacen como esta familia yetras creaciones podrá crecer dios me los bendiga dios me los llene de salud dios le dé y le conceda las peticiones de sus corazones y los ayude siempre a echar hacia adelante un lilycala dios me los bendiga